Me encuentro muy feliz de regresar a Colombia. Durante varios años estuvimos aquí en el país apoyando a diversas universidades en su proceso de transformación educativa. Igualmente, implementamos proyectos de transformación en instituciones de educación básica y media, como también instituciones de educación técnica, a finales de los años 90. 98, 99, 2000, hasta el 2001, 2002. Luego ya comenzamos a apoyar a otros países, a Chile, a Venezuela, Ecuador, Panamá, República Dominicana. En estos momentos me encuentro en México apoyando la reforma educativa por invitación del ministro de Educación de allí. El Ministerio de Educación en México se llama Secretaría de Educación Pública. En esta presentación, que yo considero está muy coherente con la filosofía del Congreso que es presentar innovaciones educativas, voy a compartirles una propuesta de innovación educativa que hemos venido construyendo de manera colaborativa en Iberoamérica desde el año 99, con el fin de tener un enfoque o un modelo que oriente las reformas educativas. Ese ha sido nuestro propósito, tener un modelo auténticamente latinoamericano. Porque por décadas, yo diría por siglos, en Latinoamérica nos hemos quejado siempre de que las reformas educativas las hemos llevado a cabo con base en enfoques y modelos educativos y nos hemos traído de otros contextos muy diferentes al nuestro. Yo en mis estudios escuchaba a mis profesores siempre con esta crítica. Luego en congresos de investigación casi siempre yo escuchaba eso. Escuchaba a los profesores. ¿Por qué tenemos que seguir un enfoque, un modelo de un contexto que no es el nuestro? Pero paradójicamente no había líneas de investigación sólidas para responder a ese vacío. Estaba la queja, creo que todavía está la queja, pero sin propuestas claras, coherentes, sistemáticas y basadas en la investigación científica. Entonces fue cuando, desde el año 99, 2000, comenzamos este proceso. Y lo comenzamos de una manera diferente a cómo se han construido los enfoques y modelos educativos, tanto tradicionales como actuales. Que han sido desde la teoría y la epistemología y luego le decimos a los profesores, trate y aplica lo como usted lo entienda. Ese ha sido el mensaje. Y entonces, claro, los profesores tratan de aplicar lo que entienden, lo que medio comprenden, porque son los últimos invitados al proceso de construcción. Eso ha pasado con la tecnología educativa, eso ha pasado con el aprendizaje significativo, pasó con las inteligencias múltiples, con la enseñanza para la comprensión, con el constructivismo y con el socioconstructivismo. Enfoques que se construyeron muy bien desde el epistemológico, desde la teoría, con referentes didácticos, pero los maestros se consideraron al final. Y en nuestros análisis que hemos hecho, esa ha sido una de las causas por las cuales, precisamente, estos enfoques no han llegado al agua. Entonces, les puedo presentar casos como el mexicano. Desde inicio de los años 90, México tiene una línea constructivista, pero que nos muestran los estudios sistemáticos de investigación en México, que la mayoría de profesores trabaja, o desde el modelo educativo tradicional academicista, de la edad media, o desde la tecnología educativa de los años 70. La mayoría de profesores todavía tiene la idea de que tiene que desarrollar sus clases a partir de contenidos. Entonces, lo primero que colocan es el contenido o el tema, el objetivo, el desarrollo de los contenidos muy bien, tema 1, tema 2, tema 3, tema 3.1, tema 3.2, las actividades en secuencia, la asignación de un tiempo determinado para cada secuencia de actividades, es más, la asignación de minutos para cada actividad en las planeaciones didácticas, algo propio de la tecnología educativa. Cuando la tecnología educativa se desarrolló con base en el modelo de la sociedad industrial, que es la eficiencia con tiempos, que es lograr objetivos productivos, y eso mismo hemos encontrado en Chile. En Chile tuvimos la oportunidad de apoyar más de 14 universidades públicas con el primer gobierno de Bachelet, y precisamente también encontrábamos eso. Una declaración muy clara, somos constructivistas, somos socioconstructivistas, seguimos el aprendizaje significativo, pero la mayoría de profesores en la Universidad de Chile, en la Universidad del Paraíso, en la Universidad Católica del Norte, en la Universidad Austral de Chile, con un enfoque o academicista, netamente, o de la tecnología educativa, la mayoría. ¿Y eso por qué? Porque en esta perspectiva de construcción, que es muy propia de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, primero es la epistemología y la teoría, y luego vamos desarrollando las estrategias. Entonces, ¿qué sucedió con la socioformación, que es el enfoque que hemos venido construyendo como una respuesta a esta necesidad? Comenzamos con un proceso diferente. Comenzamos con profesores frente a grupo. Comenzamos con la siguiente pregunta. Mire, una pregunta sencillita. ¿Qué hay que hacer con los estudiantes para que se formen de acuerdo con los retos que implica la sociedad del conocimiento? Esa ha sido la pregunta que hemos tenido desde el año 1999 y con la cual hemos recorrido casi toda Iberoamérica, incluyendo España y Portugal. ¿Qué es lo que hay que hacer con los estudiantes? Entonces, esa es la pregunta con la cual hemos invitado a los profesores a esta construcción. ¿Qué hay que hacer con los estudiantes para que se formen con base en los retos de la sociedad del conocimiento? Y entonces, profesores de preescolar, de primaria, de secundaria, de educación media superior, de educación superior, pero también de carreras técnicas, aquí precisamente en el SENA. Comenzamos a implementar la socioformación con base en los proyectos. Y ahí fue donde se extendió toda la metodología de proyectos formativos y proyectos transversales en el SENA, donde se superó el trabajo con asignaturas y módulos. Entonces, aquí el SENA es un claro ejemplo de que esto cuando se hace con coherencia y con base en los profesores, esto tiene resultados. Y una de las experiencias que mejores resultados ha tenido en el SENA, que es una institución de educación superior en el ámbito de la formación técnica para las personas del exterior, en el ámbito de la formación técnica y tecnológica, pues es que esto se ha venido expandiendo en las diversas sedes del SENA. Entonces, les voy a compartir esta experiencia durante estos minutos, y cómo hemos logrado que a partir de la pregunta compartida con profesores, entonces ellos han venido transformando sus prácticas para responder al reto de formar para la sociedad del conocimiento. Y en esa transformación de sus prácticas, entonces lo que nosotros hemos buscado es, comencemos por lo más sencillo, lo más intuitivo. ¿Qué es lo más intuitivo que un profesor debería implementar para formar para la sociedad del conocimiento? Entonces, eso más intuitivo, más sencillo, porque nosotros nunca hemos pretendido hacer cosas nuevas con la socioformación, sino ir nuevamente a lo esencial, pero considerando lo que son los retos de la sociedad del conocimiento, eso sí nos caracteriza. Entonces, un aspecto, por ejemplo, abordar problemas del contexto. Todos los grandes pedagogos, los grandes investigadores están de acuerdo en que hay que trabajar problemas del contexto, los profesores, en ninguna parte de Iberoamérica. Yo he ido a un foro, a un congreso, donde se cuestione que hay que trabajar con problemas del contexto, pero vamos a las prácticas, casi no hay problemas del contexto. Casi no hay problemas del contexto en educación básica, en educación media, en las universidades. En el caso de México, en estos momentos, después de 20 años de trabajo seguidos y de múltiples procesos de capacitación, porque el gobierno mexicano prácticamente destina presupuesto para un curso o diplomado por año por docentes. Es de los países de Latinoamérica que hoy día más invierten en la formación de docentes. ¿Y qué pasa? Hoy día, al 2016, la mayoría de profesores mexicanos todavía no han logrado transformar los prácticos. Continúan con prácticas academicistas o basadas en la tecnología. Y obviamente, eso es también en otros países. Ahora estamos apoyando la reforma educativa también de la República Dominicana y nos encontramos con la misma situación. Entonces, ese es un elemento que nos ha orientado. Entonces, los profesores comienzan a reflexionar. A ver, ¿qué es lo que hace que no abordemos problemas del contexto? Pero luego se cambia la pregunta. ¿Cómo podemos trabajar con problemas del contexto? Por ejemplo, en matemáticas, en física, en química, en español, en inglés. Y entonces, los profesores comienzan a implementar este elemento. Lo implementan, describen el antes. O sea, hay un diagnóstico detallado de cómo están sus estudiantes antes del proceso. Luego, implementan el trabajo con problemas del contexto. Van describiendo qué pasa con los estudiantes a nivel de los conceptos, a nivel de las actitudes y también a nivel de las habilidades. ¿Qué pasa con su autoestima? ¿Qué pasa con el trabajo colaborativo? ¿Qué pasa con su grado de disposición por el estudio? Cuando se trabaja solamente un elemento, problemas del contexto. Yo no estoy hablando de trabajar la zona del desarrollo próximo, ni el aprendizaje por descubrimiento, ni las técnicas avanzadas de trabajo colaborativo. Simplemente integrar problemas del contexto. Entonces, los profesores van haciendo este análisis antes, durante y obviamente al final. Y luego van compartiendo esas experiencias en sus propias instituciones. Y cuando pueden decir que esto está teniendo impacto en sus estudiantes, comienzan a socializar de una manera más amplia. Con videos en YouTube. Ustedes pueden entrar a YouTube y van a encontrar videos realizados por profesores frente a grupo en varios países de Latinoamérica, donde se muestra el impacto de trabajar con problemas del contexto. Muchos videos del Perú y de México. De profesores que dan testimonio de que implementando un solo elemento se producen transformaciones. Y esas son las experiencias que está tomando la socioformación para ir consolidando un enfoque latinoamericano alternativo. Para orientar las actuales reformas, pero ante todo, las reformas venideras. Esa es la meta que tenemos los que trabajamos en la socioformación, que es una comunidad, primero de profesores frente a grupo. Y en segundo lugar, de investigadores que trabajamos con esos profesores frente a grupo. Y como investigadores, obviamente, también tenemos el compromiso de tener estudiantes y aplicar esto. Bien, ¿cuál es entonces la meta concreta que espero lograr en estos minutos? Esta meta es que podamos reflexionar en torno a los siguientes elementos. ¿Qué retos formativos implica la sociedad del conocimiento? Porque por ahí fue que empezamos la construcción del enfoque socioformativo. ¿Qué es la socioformación? ¿Cuáles son sus diferencias con el aprendizaje significativo, con la tecnología conductual, con el modelo cognitivista, con el modelo constructivista, con el modelo socioconstructivista, con el enfoque de la enseñanza para la comprensión? ¿Cómo es un currículo desde la socioformación? ¿Cómo se aplica el pensamiento complejo en la socioformación? El pensamiento complejo nos ha ayudado bastante a tener unos mismos principios en este proceso de construcción. Pero principios aplicados al aula. ¿Qué es lo que más falta en Latinoamérica? Onde hablamos mucho de pensamiento complejo. Pero es donde menos se trabaja el pensamiento complejo en cosas concretas, en la evaluación, en actividades didácticas. Porque es allí donde lo tenemos que aplicar. ¿Cómo se planifica un proyecto formativo con la UE? Bueno, ahí estamos ya con una estrategia concreta. No me quiero quedar solamente en el análisis teórico de este enfoque, sino terminar con esta estrategia, que es una de las tantas que hoy día tenemos desarrolladas y sustentadas en artículos, en libros, en congresos de investigación que estamos haciendo en diferentes países. Además de los proyectos formativos, o sea, los proyectos integradores, nosotros trabajamos con estrategias como la cartografía conceptual, la UB socioformativa, el trabajo colaborativo sinérgico, entre otras. Siguiendo la filosofía socioformativa, nosotros les proponemos que autoevalúen de manera abierta una asignatura o una clase, a medida que yo les vaya compartiendo estas reflexiones sobre el enfoque socioformativo. Con apertura, con humildad, independientemente de si están o no de acuerdo con este enfoque. Y que al final de esta pequeña sesión, con humildad, puedan decir, puedo mejorar esto, puedo mejorar aquello, algo concreto. No necesariamente hay que mejorar todos los elementos, sino un solo aspecto de una asignatura, o un solo aspecto de una clase, o es más, un solo aspecto de un proceso de evaluación que estén aplicando, como docentes, como investigadores, como asesores, como directivos, porque esto se aplica a todos los ámbitos. Ese es el ideal. Y así trabajamos en el enfoque socioformativo, así estemos en eventos académicos. Y obviamente, invitar también a unirse, a partir de la revisión de la bibliografía que tenemos en estos momentos en la socioformación, a considerar este enfoque como una alternativa de investigación. Para todos aquellos que apenas están pensando en su tesina o en su tesis, o en qué línea de investigación seguir. O simplemente, para profesores frente al grupo, que desean articular un proceso investigativo para mejorar sus prácticas, sin que estén adscritos a un programa de pregrado, de maestría, de doctorado, de postdoctorado. Porque la investigación es esencial para transformar las prácticas. Bien. Entonces, aquí tenemos este propósito. Auto-evaluar una clase, auto-evaluar una asignatura, un proceso de evaluación, a partir de esta experiencia que les voy a comentar a lo largo de estos minutos. Iniciemos entonces con la primera pregunta. ¿Qué implica la sociedad del conocimiento en el plazo formativo? Es la primera pregunta, porque nosotros iniciamos la construcción de la socioformación invitando a profesores frente al grupo a implementar al menos un aspecto en sus clases que permitiese el abordaje de la sociedad del conocimiento. Así fue como iniciamos. Y ya les decía antes, que aquellos profesores que fueron teniendo impacto comenzaron a sistematizar este proceso y a partir de la sistematización de experiencias es que se ha venido construyendo y consolidando el enfoque socioformativo. Entonces, para poder entender un poco la sociedad del conocimiento, hay que hacer un análisis histórico de cómo ha cambiado la sociedad. Y en este proceso, básicamente podemos distinguir de manera muy sintética cuatro grandes momentos. La sociedad feudal y su correspondiente traducción al sistema educativo. La estructura de los programas por asignaturas, por parcelas. Entonces, así como en la sociedad feudal, los campesinos tenían su parcela y la parcela era el factor económico, así los tutores en ese tiempo comenzaron a ir poco a poco a organizar el conocimiento por parcelas, por asignaturas. Claro, yo sé que algo mejor algunos estarán pensando, pero no estamos en la sociedad feudal, pero lo que estamos haciendo en la educación tiene que ver mucho con la sociedad feudal. Pues claro, gran parte de la estructura que tenemos hoy día en el sistema educativo mundial es un sistema educativo feudalista, basado en asignaturas. Lo vemos en Italia, lo vemos en Alemania, en Estados Unidos, hasta en países que históricamente hicieron cambios. Se encuentran todavía muchas cosas de la sociedad feudal y obviamente en Latinoamérica. Las grandes reformas educativas no han podido con esto. En México, en 20 años, llevamos como cuatro reformas educativas. Y recientemente, en el 2009, se hizo una reforma educativa de toda la educación básica y media y ahora se está planteando una nueva reforma educativa. Y en la nueva reforma educativa se continúa por asignaturas, por contenidos. Pero claro, el enfoque es socioconstructivista, el enfoque es el aprendizaje significativo, los precios de capacitación son sobre el aprendizaje significativo a nivel nacional. Y ahí continúan las cosas. Luego se comenzó a producir un cambio, llegamos a la sociedad preindustrial, pero se consolida la sociedad industrial a finales del siglo XIX y en el siglo XX. Y entonces, en la sociedad industrial, como ustedes saben, los principios son la eficiencia, la producción lineal en serie, el trabajo con objetivos puntuales, bien definidos, el tener una estructura jerárquica, director, subdirector, y así sucesivamente, hasta operarios, pues bien, en el sistema educativo incorporamos eso perfectamente. Y ese es el sistema educativo que está en todo el mundo hoy día, director, director educativo, y así, y vamos bajando, siguiendo la estructura de una empresa industrial. Luego incorporamos los objetivos que todavía seguimos trabajando con ellos en muchos casos, aunque en ocasiones les cambiamos por competencias, pero sigue siendo la misma metodología de objetivos. En muchas instituciones y universidades de Latinoamérica, las reformas, lo que han hecho es cambiar objetivos por competencias y seguir la misma estructura, es más, hasta la misma metodología, ¿cómo hay que redactar un objetivo? Pues bien, tomémoslo para redactar una competencia. Con lo cual, no hay ningún cambio estructural. Y así estamos con varias reformas educativas, que ya no hablan de objetivos y no de competencias, pero es la misma metodología, el mismo enfoque. En los años 70 comienza a cambiar la sociedad y emerge la sociedad de la información. Y eso está apoyado en el paradigma del procesamiento de la información, que comienza a permear diferentes áreas, diferentes ciencias. ¿Y qué ocurre? No se hacen cambios a lo que se traía en el componente feudal ni industrial, sino que se le agregan nuevos elementos. Entonces, a lo que ya traías, ahora es agrégale las computadoras, agrégale el internet, agrégale los videos en YouTube, agrégale las redes sociales, los blogs. Y entonces, claro, seguimos con asignaturas, así sea formación virtual, seguimos con objetivos, así hablemos de competencias, seguimos trabajando en feudos, así estemos en un entorno avanzado, supuestamente, con internet. Y si no hacemos un cambio en las prácticas, vamos a seguir con esta misma línea. La sociedad del conocimiento es una nueva apuesta, porque la sociedad del conocimiento no es algo automático. Para que se genere la sociedad del conocimiento, se necesita de un proceso de formación en ciudadanía, un proceso explícito que tenga impacto, no hay de otra forma. Y la sociedad del conocimiento no es global, la sociedad del conocimiento se da en la medida en que una persona trabaje por ello, en la medida en que un área trabaje por ello, en la medida en que una empresa trabaje por ello, en la medida en que una institución educativa del paso hacia eso, hacia la sociedad del conocimiento. Entonces, la sociedad del conocimiento no depende de la tecnología ni de los computadores. la sociedad del conocimiento ante todo tiene cuatro características, tratando de hacer una síntesis de los elementos más comunes en diversas propuestas sobre la sociedad del conocimiento, como la propuesta de la UNESCO y de diferentes investigadores. actores. Primero, la sociedad del conocimiento se basa en la colaboración, colaboración entre diferentes actores, una colaboración donde cada uno es responsable de su trabajo, pero también del trabajo colaborativo, buscando el logro de una meta común. Segundo, el conocimiento no lo crea una persona y luego busca que los demás lo tengan, sino que el verdadero conocimiento en la sociedad del conocimiento requiere de un trabajo de co-construcción, o sea, que las personas realicen alguna contribución, como contextualización, como darle un sentido o también construirlo en su estructura o plantear nuevos conceptos, nuevas metodologías o nuevas aplicaciones. Tercero, esta característica es clarísima, en la sociedad del conocimiento el compromiso es mejorar las condiciones de vida, o sea, identificar cuáles son los problemas puntuales y contribuir a superarlos, la pobreza, la contaminación, la falta de inclusión, la falta de una perspectiva de género, el machismo, el feminismo en una perspectiva rígida, de feminismo y así sucesivamente. La falta de cultura política, la falta de cultura ciudadana, pero también los problemas educativos. Entonces, en la sociedad del conocimiento nos enfocamos en esas condiciones y otro elemento importante es la ciudadanía responsable, a ver que la persona piense en su propio desarrollo, pero también en el desarrollo de su país y del mundo. Entonces, cuando nosotros comenzamos con los profesores frente a Grupa a construir este enfoque, compartíamos esta visión de la sociedad y el conocimiento. Y la meta era que los profesores implementaran al menos un elemento concreto conectado con esto. Por ejemplo, lo que yo mencioné antes, los problemas del contexto tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida. Un elemento intuitivo, estructural en la práctica pedagógica, perdón, en la práctica no, estructural en la pedagogía, pero el gran ausente en la práctica pedagógica mundial. Hasta en países que históricamente se caracterizaron por innovaciones como Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes van a la educación básica y casi no se trajan problemas. Esa es una de las razones por las cuales Estados Unidos ha bajado tanto en las pruebas PISA. En cambio, otros países que le apostaron al trabajo con problemas, como por ejemplo Vietnam, está en los primeros lugares de las pruebas PISA. Porque tuvieron una decisión como país de entrarle a la sociedad del conocimiento en varios elementos, en varios componentes y por la misma línea va Sudáfrica, que son países que están haciendo más adelantos que la mayoría de países latinoamericanos con las mismas condiciones sociales ciudadanos. Hasta cierto punto. Porque ya las condiciones sociales también están comenzando a cambiar por la transformación del sistema educativo que estaba habiendo en estos países. Pero hace 20 años Vietnam era igual que muchos de los países latinoamericanos. La apuesta de Vietnam fue la educación. Y hace 7 años comenzó en esta misma línea Sudáfrica. y en 15 años Sudáfrica va a ser una potencia igual a Vietnam. Ese es el pronóstico que tenemos en este ámbito. Bien. Vamos entonces a entrar de lleno a la socioformación. Y sigamos con esta pregunta. que la socioformación. Hay diferentes planteamientos sobre la socioformación de acuerdo al énfasis que se le pretenda dar. Pero hay unos elementos comunes que nos caracterizan a los que estamos en esta comunidad de aprendizaje. Y los elementos comunes son los siguientes. Primero, el trabajo colaborativo. Segundo, el abordaje de problemas del contexto. Tercero, la co-construcción de estrategias didácticas e instrumentos de evaluación. Cuarto, el trabajo con proyectos integradores. Quinto, la evaluación con niveles de desempeño. Y a propósito, en el enfoque socioformativo hay una nueva propuesta de taxonomía para los niveles de desempeño. que es una contrapropuesta al planteamiento de Blum, de Garnet, de Erickson y de otros autores. para entender la socioformación es preciso entender otros enfoques y modelos educativos. como el enfoque conductual y su versión educativa que es la tecnología educativa. El enfoque cognitivista, el enfoque constructivista y sus diferentes versiones. Estas son las perspectivas generales y dentro de ellas están las versiones particulares. Entonces, en el constructivismo está el enfoque constructivista, el socio constructivista y así sucesivamente. Estos enfoques que son los que más están teniendo como referencia en las reformas latinoamericanas tienen varios elementos comunes. Primer elemento común, todos se enfocan en el aprendizaje y eso ya está comenzando a ser cuestionado en el ámbito de la sociedad del conocimiento, el concepto de aprendizaje. Segundo, se parte del principio de que la persona que aprende es un individuo. llámese constructivismo, llámese socioconstructivismo, en cualquiera de los enfoques, el que aprende es una persona. Por ejemplo, socioconstructivismo, lo que cambió fue que aprende una persona pero es a partir de la colaboración, del trabajo con otros, pero el que sigue aprendiendo es una persona. en el conductivo el que aprende es una persona, en el aprendizaje significativo el que aprende es un individuo concreto, en la enseñanza para la comprensión el que aprende es un individuo concreto, en la socioformación hay otras dos alternativas, en la socioformación aprenden los equipos y hay aprendizajes de equipos que tú no los puedes determinar a partir de los individuos y ahí es donde va una línea de investigación nosotros en las experiencias hemos encontrado aprendizajes en equipo que luego cuando tú evalúas a cada integrante tú no identificas ese aprendizaje como tal ese es un elemento distintivo de la socioformación frente a estos otros enfoques en el planteamiento teórico entonces en la socioformación estamos convencidos que hay aprendizajes de equipos hay aprendizajes auténticamente de comunidades que no los puedes singularizar y la tercera opción la tercera alternativa de aprendizaje que es una alternativa de bastante debate pero que también la consideramos en la socioformación como parte de las posibilidades de investigación es que hay aprendizaje en el proceso de mediación con la tecnología que tú luego no lo puedes singularizar en una persona entonces estamos haciendo por ejemplo ahora en México con varias universidades una serie de estudios donde identificamos procesos de aprendizaje en la mediación con la tecnología que luego es difícil identificarlos en la persona sin la tecnología por ejemplo aprendizajes de estudiantes conectados con las redes sociales que luego cuando les quita las redes sociales ya el aprendizaje no aparece como tal no se da con la misma dimensión entonces en la socioformación partimos de que vamos a llegar a un punto en el cual bueno ya se está dando la misma tecnología es un actor del aprendizaje y eso se va a consolidar en los próximos años con la inteligencia artificial y con la generación masiva de robots y de diversos sistemas de transporte que me olvida la palabra espero recordar entonces ahí tenemos dos diferencias primero el concepto de aprendizaje en la socioformación no hablamos de aprendizaje en la socioformación hablamos de socioformación en la socioformación decimos una persona no aprende una persona se forma colaborativamente y segundo en la socioformación decimos que la formación no es solamente de un individuo como han planteado tradicionalmente los enfoques y modelos y también los enfoques actuales los que están en la punta de la investigación y también lo relacionado con que hay aprendizaje en la misma tecnología hoy podemos decir que hay aprendizaje entre el individuo y su interacción con la tecnología en el futuro las máquinas van a tener ciertos elementos de aprendizaje con la inteligencia artificial bien y eso porque estamos preparando las reformas educativas de las próximas décadas entonces aunque hay elementos críticos en la socioformación como este que les comenté la responsabilidad de quienes estamos en este enfoque es hacer investigación demostrarlo con hechos con publicaciones en artículos en revistas indexadas libros congresos foros eso es lo que estamos haciendo antes se nos vino todo el mundo encima cuando comenzamos a proponer el enfoque competencias y luego el enfoque competencias se extendió por toda latinoamérica yo recuerdo en el 2000 muchas universidades aquí en Colombia que uno comenzó a hablar de competencias y de plano te sacaban aquí en Medellín en varias universidades en la nacional en la de Antioquia veníamos a hablar de competencias o los profesores se salían o se tenía que salir uno a los cinco minutos y a los cuatro años la mayoría de estas universidades ya estaba trabajando por competencias con los enfoques a veces más tradicionalistas y rígidos paradójicamente y luego eso se extendió por toda latinoamérica en Chile cuántas veces no se criticó este enfoque la universidad de Chile por ejemplo y luego la universidad de Chile nos llama para asesorarle la implementación del enfoque desde la rectoría y se estructuran cursos por competencias desde la rectoría para toda la universidad de Chile la UNAM por décadas estuvo durante dos décadas estuvo criticada esto y hoy día muchos profesores de la UNAM trabajan por competencias el bachillerato de la UNAM es todo por competencias ahí está entonces ahora cuando al enfoque socioformativo nos hacen críticas también pensamos en la historia pero no por eso nos tenemos que detener estamos haciendo investigación sintéticamente podemos decir que la socioformación es emprender proyectos para resolver problemas del contexto yo creo que ahí está el punto que más nos caracteriza a nosotros a los que trabajamos desde el enfoque socioformativo tanto en la práctica docente cotidiana como en la investigación hacer proyectos pequeños medianos grandes para resolver problemas del contexto ¿cuáles problemas del contexto? los que yo mencioné la violencia intrafamiliar la violencia de los grupos armados la falta de cultura política la incitación a la violencia de parte de los medios de comunicación la falta de cultura ciudadana la pobreza la falta de vivienda la falta de movilidad esos son los problemas del contexto que abordamos en el enfoque socioformativo y con esos problemas es que trabajamos matemáticas y logramos desarrollar pensamiento abstracto en matemáticas con esos problemas trabajamos física con esos problemas trabajamos química trabajamos español inglés educación física hasta ahora no hay ningún tema que nosotros hayamos encontrado que no se puede trabajar con problemas del contexto por ejemplo antes nos decían no es que las ecuaciones diferenciales no se pueden trabajar con problemas del contexto por Dios luego se desarrollaron gran cantidad de experiencias de la vida cotidiana para trabajar los procesos de información por ejemplo en el año 2000 los críticos de esto y luego se encontraba una inmensidad de aplicaciones de problemas del contexto que se pueden resolver con problemas imaginarios no es que el número pi es un concepto y no es necesario que los estudiantes aborden problemas del contexto con el número pi pues claro aquí tenemos a una gran cantidad de ciudadanos en Latinoamérica que no saben para qué se utiliza el número pi y por eso es que se les olvida cuando el número pi hasta se puede aplicar en la alimentación saludable para resolver problemas de alimentación saludable para mejorar la estructura de las casas y así tenemos una gran cantidad de experiencias de profesores frente a grupo que viene trabajando el número pi con problemas del contexto con problemas del contexto puntual hemos estructurado programas de matemáticas puras bajo este enfoque programas de filosofía pura nos decían no es que eso la filosofía no tiene que ver con problemas del contexto pues estructuramos varios programas de filosofía en Chile en universidades públicas con recursos estatales bajo el enfoque socioformativo con problemas y ahí están funcionando ¿por qué? porque allí había ya profesores que fueron teniendo esta visión que fueron haciendo experiencias prácticas y encontraron que si era factible y con estos profesores fue que se dio el cambio entonces esto es lo que más nos caracteriza hacemos proyectos para resolver problemas y en ese proceso trabajamos de manera colaborativa y buscamos el desarrollo de valores universales ya hay otros elementos teóricos pero quiero dejar hasta aquí en la sociedad del conocimiento los ciudadanos estamos llamados a trabajar por proyectos todo el tiempo esa es una característica fundamental tener un hijo hoy día es un proyecto conseguir el primer empleo es un proyecto hacer un crédito es un proyecto irnos de vacaciones es todo un proyecto separarnos es un proyecto y sí que es un proyecto retador tener una novia un novio es todo un proyecto mantener el noviazgo es todo un proyecto eso no se da en automático eso hay que trabajar día a día hay que planear hay que poner las cosas en práctica hay que resolver dificultades hay que gestionar recursos y miren si hoy día casi todo funciona por proyectos ¿por qué la educación no se basa en proyectos? ¿por qué el tema de proyectos es de lo que menos se trabaja en la educación? por ejemplo en Latinoamérica donde tenemos problemas tan serios en todos los ámbitos y con los proyectos buscamos resolver diversos problemas contaminación problemas relacionados con los medios de comunicación la violencia la pobreza el tema de la contaminación ambiental bueno ahora bien ¿cómo se aplica el pensamiento complejo? nosotros iniciamos esta apuesta trabajando mucho el pensamiento complejo siguiendo ante todo el profesor Edgar Morini y a diferentes colaboradores pero desde el inicio gracias a Dios tuvimos una como una claridad hacia donde teníamos que ir por el ámbito del pensamiento complejo y la claridad vino del mismo profesor Edgar Morini cuando en algunos encuentros nos hizo un llamado de atención yo lo tomo así a aplicar más el pensamiento complejo que a teorizar más sobre el pensamiento complejo y varios que tuvimos como esa comprensión de inmediato nos pusimos en la tarea de cómo aplicamos el pensamiento complejo y no cómo seguíamos teorizando más sobre el pensamiento complejo entonces en la socioformación buscamos es aplicar el pensamiento complejo y casi no hablamos de pensamiento complejo sino que buscamos es que los hechos muestran el pensamiento complejo entonces sintéticamente sintéticamente podemos decir que el pensamiento complejo es un método así esto a muchos les aterra cuando uno dice que es método pero el mismo profesor Morini tiene varios libros que se llaman el método método 1 método 2 método 3 método 4 método 5 y para mí eso tiene un significado importante porque el pensamiento complejo con la palabra de método ya te llama a la acción deja de pensar tanto y ponte las pilas a trabajar a cambiar las cosas para mí ese es el llamado cuando yo leo método y obviamente no es un método rígido ni con pasos no es un método especial porque es flexible y en qué consiste ese método ese método consiste en abordar la realidad articulando diversos saberes para que trabajemos en tejido en otras palabras el pensamiento complejo se opone a abordar la realidad desde la rigidez desde una sola perspectiva desde un solo planteamiento desde una sola teoría desde una sola metodología el pensamiento complejo nos invita a que a que abordemos los problemas considerando las diversas perspectivas los diversos ángulos que busquemos diferentes saberes para abordar los problemas de tal manera que podamos comprender los problemas en su integralidad y que luego las soluciones sean más integrales más sistémicas el pensamiento complejo nos llama a la humildad porque ya de plano nos dice que en cualquier momento puede venir el error la incertidumbre la dificultad pero que tenemos que tener humildad primero para reconocer eso y luego para actuar con estrategias en el libro Introducción al Método del Pensamiento Complejo el profesor Morín habla de estrategias que es otro concepto que casi no hemos tomado muy bien en cuenta en Latinoamérica porque muchas veces decimos que eso es positivismo yo a veces cuando hablo cuando hablo del método ¿saben cuál es la mayoría de críticas? que yo soy positivista pero ¿cómo que positivista? si yo estoy retomando un término exacto como lo propone Morín no es que usted es positivista porque habla de estrategias para aplicar pensamiento complejo pero si en varios libros el mismo profesor Morín llama a que la ruta es trabajar con estrategias frente al crecimiento de los procesos de incertidumbre de caos y de dificultades en el mundo frente al cambio acelerado hay que trabajar con estrategias eso no es positivismo entonces en la socioformación pues hemos tenido esto en cuenta en la socioformación en los proyectos buscamos mucho articular saberes de varias áreas el reto siempre es que al menos articulemos una asignatura con otro o un módulo con otro si yo tengo matemáticas que al menos lo articule con química con física con español y haga un trabajo colaborativo con ese profesor y si a mí me corresponde dar todas las asignaturas al menos articularlas yo como profesor para aquellos profesores que por ejemplo trabajan en escuela nueva o bajo sistemas donde 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 les corresponde dar todas las asignaturas en primaria y luego hay una serie de principios los más característicos que comenta el profesor Morín en su libro Introducción al pensamiento complejo son el principio de lógico el principio de lo gramático y el principio de la recursividad organizacional el dialógico es unamos los contrarios y saquemos las mejores propuestas para resolver los problemas no nos vayamos con una o con otra posición sino que tratemos de unir lo mejor de cada posición antagónica eso es lo que dice este primer principio el segundo principio dice que al contrario de lo que se ha propuesto tradicionalmente de que de que de que de que las partes estructuran el todo también hay un proceso diferente el todo está en la estructura de cada parte entonces eso también tiene un impacto para la educación cuando yo voy a dar una clase en el enfoque socio formativo tenemos en cuenta el todo o sea la ley y la filosofía los principios de la socioformación y buscamos que esa clase integre todos esos elementos así como una célula del cuerpo integra todos los principios generales del organismo o como una hoja tiene la estructura del árbol bien la recursividad es que no hay una causalidad lineal sino que los efectos también producen las causas tú logras en una clase motivar a tus estudiantes y si generas impacto los mismos estudiantes se van a encargar de seguirte motivando para impulsar el cambio tú en una clase abordas un problema del contexto los estudiantes se van a motivar van a aprender a abordar ese problema del contexto y luego te siguen estimulando inconscientemente o conscientemente a seguir por esa ruta entonces ahí el efecto produce causa o sea el estudiante también influye en que los profesores sigamos la ruta de la transformación también estamos haciendo investigación de esa naturaleza en la socioformación como los estudiantes son fundamentales para el cambio educativo miren esa pregunta no se la ha hecho casi ninguna reforma educativa por lo menos las que yo conozco ni en Colombia ni en Chile ni en Perú ni en la República Dominicana ni en México o sea las últimas reformas las últimas dos reformas educativas el estudiante no está presente como un actor esencial el estudiante está presente para que le enseñe con significado para que le tengan en cuenta sus estilos de aprendizaje para que le tengan en cuenta sus estrategias de aprendizaje pero cuando en las reformas educativas se dice que el estudiante es esencial para la misma transformación para lograr el cambio pues eso no aparece y si aplicamos el pensamiento complejo eso debería ser así porque es imposible un proceso de transformación si no tenemos en cuenta todos los procesos de causalidad o si solamente nos basamos que la causalidad es que el profesor cambie sus prácticas y así todo va a mejorar pues no tenemos que implicar a los estudiantes tenemos que implicar a las familias tenemos que implicar a la comunidad como causantes de la transformación no solamente como a los que le llega los efectos o como a los que le llega el impacto de la educación bien ¿cómo se elabora un currículo desde la socioformación? nosotros hemos aprendido que un currículo mínimamente debe tener cinco elementos y que eso debe hacerse de manera flexible esto va también en contravía de la mayoría de modelos metodológicos que se están siguiendo en Latinoamérica hoy día y de lo que están haciendo las instituciones educativas y universidades esto va en contravía por ejemplo frente a lo que se está haciendo aquí en Antioquia donde los modelos de construcción curricular en primaria en secundaria en educación médica superior son demasiado complicados miren nosotros hemos aprendido en la construcción curricular que lo más importante para lograr la transformación es una permanente contextualización en otras palabras es un permanente diagnóstico un permanente diagnóstico de la comunidad y de la institución educativa para nosotros eso es lo esencial más que definir las competencias redactarlas más que definir los estándares de aprendizaje más que definir los aprendizajes los derechos básicos de aprendizaje o las estrategias o los contenidos es el diagnóstico continuo que debería hacerse cada año cada dos años cada tres años como máximo y a partir de ese diagnóstico continuo definir puntualmente las metas de aprendizaje y solamente tener un concepto yo por ejemplo aquí en Antioquia veo a los profesores trabajando hasta con cinco conceptos y yo no me explico cómo es que luego les pedimos que transformen sus prácticas porque ya con cinco conceptos los estamos confundiendo son cinco conceptos para describir una meta yo aquí veo por ejemplo en los profesores de primaria y secundaria o de primaria y bachillerato para que nos entendamos trabajan competencias específicas competencias genéricas unidades de competencia estándares de competencia derechos básicos de aprendizaje y luego les decimos establezca el propósito de cada clase y luego les estamos pidiendo resultados a ver profesor dónde están los resultados con sus estudiantes y entonces el profesor muchas veces no sabe se refiere a la competencia genérica se refiere a la competencia específica se refiere a los estándares de competencia se refiere a los derechos básicos de aprendizaje o se refiere a los propósitos y no faltará también en aquellos casos donde todavía se continúa con objetivos yo también veo todavía muchos profesores describiendo todos estos elementos que les mencioné solamente para un concepto que son metas planteando también objetivos miren es imposible un verdadero proceso de transformación si empezamos es con la confusión si empezamos es con la falta de claridad si algo nos enseña el pensamiento complejo es que hay que tener mucha claridad de las metas y que las metas tienen que tener un concepto unívoco para que nos podamos conectar con ellas y generar una visión compartida como también lo propone Peter Senge en su teoría la quinta disciplina entonces tú no puedes plantear las metas con varios conceptos y además las metas tienen que ser sencillas y que se conecten con las emociones porque no puede ser que lleguemos a las clases y les digamos a los estudiantes vamos a trabajar estas competencias que ustedes ven aquí conectadas con estos derechos básicos de aprendizaje estos estándares de competencia y estos objetivos y los estudiantes siguen ahí trabajando chateando en Facebook en LinkedIn y luego en el desarrollo les preguntas cuáles son las metas que están desarrollando y los estudiantes casi no saben hagan ustedes ese ejercicio en un momento de sus clases pregunten a los estudiantes a ver estudiantes ¿ustedes saben qué metas estamos logrando? es esencial tener claridad de las metas para que el aprendizaje sea significativo sea profundo y tenga impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida segundo elemento de un currículo por la socioformación más que asignaturas más que módulos trabajamos con proyectos proyectos de aplicación de las matemáticas proyectos de aplicación de la química proyectos de aplicación de las ciencias sociales y en esos proyectos progresivamente vamos articulando asignaturas por ejemplo ya cuando en un proyecto se articula química y física ya uno no dice proyecto de química sino te da otro nombre y los proyectos tienen diferente duración porque ya no estamos en la sociedad industrial en los proyectos no le damos un tiempo definido a cada cosa como hacíamos en la sociedad industrial es que 15 minutos para la sensibilización 30 minutos para hacer un mapa conceptual ¿cómo es posible pensar que la sociedad actual sea factible que con 40 estudiantes yo pueda predefinir que en 30 minutos todos los 40 estudiantes van a hacer un mapa conceptual entonces ¿dónde están los estilos de aprendizaje? ¿dónde están los ritmos? ¿dónde está la diversidad de lo cual tanto hablamos en las reformas educativas? por eso es que en la socioformación no damos un tiempo concreto para cada actividad porque hemos visto que eso es imposible eso le queda muy bien a las autoridades para hacer controles los países a veces también dicen no es que tenemos mucha eficiencia pero en la práctica es otra cosa los profesores sabemos que eso es imposible mantenerlo cuando trabajamos con 30 con 40 con 45 con 50 estudiantes entonces los tiempos en la socioformación en los proyectos son flexibles uno en la socioformación dice más o menos el proyecto pues empieza en octubre y esperamos que termine en noviembre de acuerdo con estas situaciones pero si se presentan estas otras puede durar más o puede durar menos porque vuelvo y lo repito ya no estamos en la sociedad industrial y no podemos seguir formando para una sociedad que no existe porque al trabajar de esa manera ¿qué le estamos transmitiendo a los estudiantes? pues también un modo de ser un modo de actuar para una sociedad que ya dejó de existir apuntamos a la mediación pero no como el trabajo que hace un profesor con el estudiante sino al trabajo que hacen los estudiantes con los profesores con las familias y con las organizaciones para resolver los problemas y la evaluación la hacemos con productos nosotros ante todo enfatizamos en un solo producto aquí en Colombia la tendencia es que mientras más productos tengas mejor profesor eres más dedicado si te están sirviendo los cursos de capacitación te está sirviendo el avance que tuviste en el escalafón te está sirviendo la maestría te está sirviendo el doctorado o el postdoctorado si te dejó una enseñanza cuando deberías era al contrario mientras más formación tiene un profesor dedicado los productos son menos de eso estamos también convencidos en la socioformación con diversas experiencias miren si algo hemos encontrado en estos 18 años es que mientras más claridad tiene un profesor de este proceso menores productos tiene o menores evidencias nunca hemos encontrado lo contrario que mientras más se forme en socioformación tenga más evidencias hoy día muchos profesores en México están teniendo gran impacto y han sido catalogados como profesores de excelencia con un solo producto con un solo producto en un bimestre con un solo producto en un semestre con un solo producto en un año pero que vemos en la mayoría de los casos una planeación didáctica para 15 días con 7 u 8 evidencias esquema del libro informe de lectura ejercicio análisis informe de metacognición portafolio mapa conceptual de la lectura tal y claro los estudiantes no profundizan no construyen conocimientos no abstraen no resuelven problemas no hay posibilidades de mejoramiento no hay posibilidades de coevaluación porque no alcanza el tiempo entonces así hacemos nosotros el currículo nosotros no hacemos el currículo estableciendo competencias porque para nosotros las competencias es lo que desarrolla la persona buscamos que sea la persona competente en la sociedad del conocimiento entonces nosotros no redactamos competencias ni competencias específicas ni genéricas nosotros solamente colocamos una meta derechos básicos de aprendizaje o resultados de aprendizaje para todo una o dos metas por planeación y eso es lo que más resultados nos está dando pero nosotros nosotros no redactamos las competencias en ninguna parte ni los propósitos solamente este concepto ahora bien ¿qué son los proyectos formativos? los proyectos formativos son una de las estrategias quizás más consolidadas del enfoque socioformativo de mayor impacto lo podemos ver aquí en Colombia yo ya mencionaba antes el caso del SENA pero también esta metodología se ha implementado en otras universidades se ha implementado en la Universidad de Antioquia con muy buen impacto por ejemplo la Universidad de Antioquia se viene implementando en la Facultad de Enfermería en la Facultad de Medicina en la Facultad de Salud Pública en algunas carreras de Ingeniería se viene implementando también en algunas carreras de la Universidad Pontificia Bolivariana se viene implementando en la Universidad Nacional en algunas carreras en Bogotá en la Universidad de La Sabana en Bogotá en la Universidad de Los Andes ya se comenzó a implementar esta metodología en la Facultad de Arquitectura y así sucesivamente. Un proyecto formativo es un conjunto articulado de actividades que están conectadas, concatenadas, ¿para qué? Para resolver un problema del contexto con una o con varias evidencias o productos. Los productos es lo tangible, es lo que muestra el aprendizaje o la formación y se busca que esto contribuya a desarrollar personas competentes. Entonces, lo característico de un proyecto son actividades unidas. Nosotros no las separamos en actividades de aprendizaje y de enseñanza, eso también es característico de la sociedad industrial. Creemos que esa es una división mecanicista, esa sí se podría catalogar de positivista. Nosotros simplemente tenemos actividades y ahí está todo, actividades de aprendizaje, actividades de enseñanza, actividades de evaluación y no separamos. Nosotros no decimos esto es de evaluación, esto es de aprendizaje, porque creemos que todo tiene que ver con todo, con la formación y con la evaluación. Y hay diversas estrategias. Por ejemplo, un proyecto formativo lo trabajamos así. Colocamos en primer lugar los derechos básicos de aprendizaje. Hay áreas en las cuales no se tiene, entonces trabajaríamos con los estándares de competencia. En segundo lugar, buscamos un problema del contexto. ¿A partir de qué? A partir del diagnóstico de la comunidad y de la institución educativa. Definimos un producto concreto que demuestre que el estudiante realmente se formó en este proyecto y que tuvo impacto en el problema. Describimos las actividades en secuencia, de manera complementaria. Y por supuesto, elaboramos un instrumento de evaluación. ¿Para qué? Para evaluar el producto. Ese instrumento de evaluación lo tienen que tener los estudiantes desde el inicio. Y los estudiantes ayudan a perfeccionar el instrumento y muchas veces hasta crearlo. Hay ocasiones en las cuales se retoman instrumentos ya elaborados y lo que hacemos es contextualizarlos al proyecto. Estos son los cinco elementos claves de los proyectos. Así los trabajamos. Esto también implicó un cambio grande de paradigma con respecto a la metodología de proyectos. Porque en la socioformación no se inventó esta estrategia. Ya venía establecida en Kilpatrick. Pero comparen ustedes esta estrategia con la que propuso Kilpatrick en 1919. La estrategia de Kilpatrick se caracteriza a una gran cantidad de contenidos, de actividades, de situaciones de activación, una gran cantidad de evidencias. Y es asignaturista. O sea, Kilpatrick, por ejemplo, ahí no plantea la transversalidad, ni la aplicación de la inter y transdisciplinaría en los proyectos. Entonces, nosotros cuando retomamos la metodología de Kilpatrick, la comenzamos a poner a prueba y fue a partir de las experiencias concretas de profesores que la fuimos sistematizando de esta manera. Un solo producto, pocas actividades, más interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, mayor involucración de los estudiantes y de la comunidad en el proyecto. Y más énfasis en el problema del contexto. Porque en Kilpatrick un problema puede ser un juego. En Kilpatrick un problema puede ser una pregunta. En la socioformación un problema no necesariamente es una pregunta. En eso hay una confusión todavía muy grande en la pedagogía. Hoy día muchas planeaciones dicen problema del contexto. Y es una pregunta. ¿Cuáles son las características de la célula humana? ¿Y cómo se diferencia de la célula vegetal? Por ejemplo, para teóricos como Gowin, del aprendizaje significativo, eso era un problema. En la socioformación eso no es un problema. En la socioformación eso es una pregunta conceptual, relevante, pero es una pregunta conceptual. No es un problema. En la socioformación el problema es, a ver, cuáles son las enfermedades que más incidencia están teniendo en la comunidad y cómo se pueden explicar a partir del concepto de célula. ¿Cuáles son las plagas que están afectando los cultivos de café en este momento? En las regiones cafeteras de Antioquia. ¿Y cómo podemos explicar eso con base en el concepto de célula vegetal? Esos son los problemas que trabajamos en la socioformación. Pero fíjense, Gowin, raícen la teoría de Gowin, ustedes no van a encontrar un concepto de problema con estas características. Y por eso es que eso también incidió a nivel mundial y se generó toda una cultura de plantear como problemas del contexto preguntas conceptuales. Entonces ya para finalizar y darles el espacio para algunas preguntas, les voy a mostrar un ejemplo de cómo operativizamos nosotros la metodología de proyectos formativos. Nosotros decimos que un profesor debería tener varias opciones para planear un proyecto formativo. Así como decimos que los estudiantes tienen estilos de aprendizaje, ¿cierto? Hay estudiantes que son teóricos, hay estudiantes que son pragmáticos, hay estudiantes que son activos y hay estudiantes que son reflexivos. Si seguimos la teoría de Estilos de aprendizaje, pues bien, así mismo nosotros en la socioformación decimos que somos los docentes. Tenemos diferentes estilos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces hay profesores que somos pragmáticos, otros que somos activos, otros que somos teóricos. O sea que no nos imaginamos dando una clase sin empezar por plantear cuál es el concepto. Pero hay profesores pragmáticos que lo último que hacen es definir el concepto, porque les va muy bien iniciando con la metodología. Y entonces, así como decimos que los profesores tienen que tener sus estilos de enseñanza y aprendizaje, pues eso hay que reconocerlo también en los modos de planeación. Entonces, el enfoque socioformativo tiene propuestas de planeación de proyectos más analíticas, con los típicos formatos, bueno, formatos sintéticos. Este es el formato para todo un proyecto formativo, a veces se estructura en una sola página. Aquí en Colombia yo todavía sigo viendo que los profesores tienen que planear a veces hasta 5, 10 o 30 páginas. Pero bien, esta es una forma de planear un proyecto formativo, donde está el problema, donde están los derechos básicos de aprendizaje y las actividades. Y la otra forma es la UB. Entonces, ¿cómo es la UB? Los profesores planean el proyecto siguiendo una UB, así como esta, y con eso empiezan a trabajar. Y estamos teniendo excelentes resultados en profesores que antes no tenían cabida, que antes no tenían consideración, que antes no tenían un espacio en la planeación didáctica. Porque los grandes teóricos de la planeación didáctica no tuvieron en cuenta los estilos de aprendizaje de los profesores, los estilos de planificación. Y entonces la socioformación dice que los profesores podemos planificar con mapas sintéticamente, podemos planificar con videos. Por ejemplo, ahora en México estamos teniendo muchas experiencias donde un profesor no se pone a escribir, sino que hace un video, o que hace una infografía, o hace un sociodrama. Entonces, con un sociodrama, con sus compañeros, representan la planeación que se va a llevar a cabo. ¿Cuándo eso se tuvo en cuenta en las teorías didácticas? Revisemos a Comenio, por ejemplo, ¿cuándo Comenio planteó eso? No, esto se viene dando por los nuevos retos de la sociedad del conocimiento, por experiencias concretas de profesores, por el trabajo en comunidad. Entonces, hoy día, por ejemplo, muchos profesores en Latinoamérica ya están incorporando esta metodología aquí en Colombia, en el departamento de Sucre. Estamos llevando todo un proceso de transformación con la socioformación. Y los profesores aquí en Colombia, en Sucre, han venido haciendo ejercicio de planificación con la UB y con proyectos. Y prueba de eso es que muchas experiencias en YouTube son de profesores de Sucre, aplicando la socioformación en sus aulas, en comunidades muy lejanas, donde no hay internet, donde hay pobreza, y allí están trabajando esto. Y allí están sus experiencias. Donde nadie les ha dicho, vea, este es el guión para que haga este video. No, yo quiero compartir mi clase. Y allí están las clases, allí están las experiencias, los blogs. Hay una gran cantidad de blogs, de profesores de Sucre aplicando esto, también de Antioquia. Hay profesores aquí en Antioquia, en varios niveles educativos, que ya están aplicando esto. Un poco al margen de la corriente que hay, que es la planeación analítica y completar páginas. Y mientras más actividades se le agregue y evidencia se tenga, muchas veces se dice, este profesor planifica mejor. Y aquí, por ejemplo, es, a ver, coloca, dale un título significativo, relevante, con el cual se logre la efectividad con el estudiante. Por ejemplo, en la socioformación nosotros no decimos clase sobre números naturales, o planeación, tipos de sociedad, o la célula y sus partes. No, le damos eso un título que genere atracción, que genere cambio, que genere significación, vínculo. A veces puede ser en forma de pregunta, a veces puede ser con signos de admiración, porque es que una planeación no es una tesis, ni es un artículo, ni es un libro. Una planeación es para tener impacto en un proceso de formación. Colocamos luego el problema del contexto, la vinculación es la relación al menos con otra asignatura, un producto, con qué instrumento vamos a evaluar el producto, y una lista sintética de las actividades. Pues bien, les voy a mostrar una experiencia concreta y aplicación de esto, que ya nos compartió un profesor. Es para el grado sexto, esa me la acaban de compartir, del no a la construcción de un acuerdo de paz en el grado sexto, por lo que acaba de pasar con el referente. En la socioformación nos centramos en problemas relevantes, que están generando debate. Esos son los problemas que abordamos en las aulas. No perdiendo el tiempo en actividades banales, sin sentido. Entonces, un profesor ya me compartió esta planeación, socioformativa. Y bueno, me autorizó para compartirla. Derecho básico de aprendizaje. Miren que en ninguna parte aparece la competencia genérica, ni la competencia específica, ni el estándar de competencia, ni el objetivo, ni el propósito. Solamente una meta. Derecho básico de aprendizaje. Obviamente, si tenemos varios derechos de aprendizaje relacionados con lo mismo, los colocamos aquí. Derecho básico de aprendizaje. Escribe textos en los que selecciona y analiza la información consultada, en función de la situación comunicativa. Ese derecho básico de aprendizaje está en el currículo de español para el grado sexto, en el área de lengua. Entonces, los profesores que trabajamos lengua y matemática, deberíamos de hacer las planeaciones solamente con derechos básicos de aprendizaje, porque ahí están articulados los demás conceptos. Vinculación. Se va a hacer una articulación con matemáticas, inglés y valores. Problema. Necesidad. Frente al triunfo del no en el referendo, ¿fue un referendo o un previsito? Ah, bueno. Frente al triunfo del no en el previsito, ¿qué camino tomar? Meta. Analizar las posturas de un grupo de personas y proponer una solución argumentada frente al camino a tomar con respecto al acuerdo de paz. Entonces, estamos hablando del grado sexto, es decir, con este problema vamos a lograr ese derecho básico de aprendizaje. Evidencia. Informe escrito con un diagnóstico de las propuestas para avanzar en un acuerdo de paz a partir del triunfo del no. Listo, cambio referendo por previsito. Cuando yo lo… porque yo lo tuve que transcribir acá en este programa de internet, ahí me equivoqué. Es un error mío. Es un error mío. Sobre el acuerdo de La Habana, tomando una posición argumentada, instrumento, rúbrica, analítica. Y luego tenemos las actividades sintéticas. Visión compartida, sensibilización mediante un video sobre la importancia de llegar a un acuerdo. Hay diversos videos en internet sobre… que llaman a la necesidad de comenzar a generar un acuerdo frente al triunfo del no en el previsito. Valoración de saberes previos, se les hace a los estudiantes una serie de preguntas. ¿Qué es un informe escrito? ¿Cómo debe presentarse un informe escrito? ¿Cómo se debe diagnosticar un hecho? Gestión y cocreación del conocimiento. Comprensión de los diferentes componentes de un informe escrito con apoyo en un video. Y la elaboración de un mapa mental. Para entender la estructura de un informe escrito. Ya que el derecho básico a aprendizaje tiene que ver con redactar un informe o un texto. Pues en este caso va a ser un informe escrito sobre esto. Metodología y ejemplo. Se va a analizar paso a paso un informe escrito sobre el proceso de paz. En matemáticas se va a hacer capacitación en estadística descriptiva. Para que los estudiantes puedan hacer un diagnóstico en sus familias. Entonces, sobre qué se podría hacer frente al triunfo del no en el previsito. Y cómo sacar el acuerdo de La Habana adelante. Luego, en inglés, van a revisar una noticia que haya salido en un diario en lengua inglesa. A ver qué proponen allí con respecto a cómo salir de la encrucijada que se encuentra el país. Porque en diferentes partes del mundo se escribió sobre esto. Y hasta se están haciendo propuestas. ¿Qué se podría hacer en Colombia para avanzar en un acuerdo de paz frente al triunfo del no? Entonces, en inglés, los estudiantes buscarían una noticia en inglés. Donde se plantee qué se podía hacer para salir de esta situación y lograr un acuerdo. Y entonces, los estudiantes tendrían en cuenta esto también en su informe escrito. Trabajo colaborativo. Aquí ya ellos de manera colaborativa elaboran un informe partiendo de un diagnóstico de las diferentes posturas que hay en la familia o en personas cercanas sobre cómo llegar a un acuerdo de paz en estos momentos. Y para eso van a aplicar una encuesta. Y entonces, luego en la sistematización de la encuesta, van a utilizar la estadística descriptiva que vieron con el profesor de matemáticas. Luego, hacen una autoevaluación del informe con base en la rúbrica analítica que tendrían desde el inicio. Después, en la metacognición, hacen una mejora del informe escrito. Y a partir de la mejora, entonces ya vuelven a presentar su informe escrito sobre el problema. Cómo se puede avanzar hacia un acuerdo de paz después del triunfo del no. Y esto se comparte en las redes sociales con una infografía. Entonces, fíjense que se están trabajando diferentes estilos de aprendizaje, diferentes elementos, esta teoría práctica, diferentes saberes. Y con una síntesis de actividades. Esto está un poco más desarrollado. Muchas veces los profesores hacen todavía actividades más sintéticas que estas. En una sola página. Hoy tenemos muchas experiencias en las cuales profesores con una visión más sintética o con un estilo más sintético, esto les ha sido de mucha ayuda. Y los hemos ganado nuevamente. Hoy día el sistema educativo ha perdido a gran cantidad de profesores. por tener lineamientos cerrados y demasiado énfasis en formatos. Lo cual está llevando a que muchas instituciones educativas se conviertan en instituciones de papel. Donde el papel es muy bueno para procesos de control, para los directivos, para los supervisores, para el ministerio, pero menos para los profesores, para sus estudiantes y sus familias. Muy bien, muchas gracias. Yo espero haber generado alguna reflexión. Y tengo todavía unos minutos para unas preguntas. Agradecemos al doctor Sergio Tobón-Tobón por compartirnos su conocimiento en el día de hoy. Y como él bien lo dice, tenemos siete minuticos. Si alguien tiene alguna inquietud que quiera compartirnos o alguna experiencia frente a lo que el doctor nos compartió, le pedimos que se dirija hasta acá para que él responda desde su micrófono inalámbrico y usted, por favor, formule su pregunta acá. Bueno, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo. Tenemos siete minuticos y nos da para dos preguntas puntuales. ¿Tú quieres preguntar algo? Buenos días para todos. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Más que una pregunta, es un comentario, a propósito de muchísimos de los temas que acabaste de tocar. Y uno de los mensajes quizás es que nosotros no somos educados para transformar la sociedad, sino para sobrevivir dentro de ella. Y quiero resaltar muchísimo el tema del valor de la pregunta, el valor de la pregunta en nuestro sistema educativo. Hay algo que Pablo Freire denomina como cómo hacer para pasar de la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la autonomía. Muchísimas de nuestras preguntas no están hechas para que las respondamos de inmediato, sino para abrir territorio. Las respuestas automáticas tan de moda y tan comunes en nuestras clases nos cierran muchísimas veces el poder que abren las preguntas. Seguimos muy enfocados aún en obtener siempre la respuesta correcta. ¿Qué impacto generaríamos en nuestros estudiantes si dejásemos que una pregunta rebote, que haga su trabajo? Sobre todo cuando va de la mano de un contexto, como nos lo decían ahorita en la exposición. ¿Cómo generar mejores posibilidades de argumentación y dialéctica en nuestros estudiantes? Como bien decía ahorita el doctor, en nuestra cultura occidental la argumentación sigue siendo aún muy defectuosa. Y estamos ya en la sociedad de la información y del conocimiento, no en la sociedad industrial donde la autoridad es distinta. Entonces, ¿cómo podemos empezar nosotros a generar en nuestros estudiantes una nueva imagen de autoridad cuando permitimos que ellos también participen en la creación del conocimiento y no nos vean más a nosotros como maestros, como los dueños absolutos de todo el conocimiento? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algo en inquietud? Sí, por favor. Gracias. En este enfoque no se depende de la tecnología, ni del internet. Ni de recursos concretos. Es más, muchas experiencias que ya están sistematizadas se han generado en contextos donde no hay tecnología. Por ejemplo, tenemos experiencias sistematizadas de aplicación de la socioformación en Bolivia en comunidades indígenas, donde no hay ni siquiera un computador. Y son ejemplos de transformación en la sociedad del conocimiento. Instituciones en comunidades indígenas, en Bolivia. En México, también tenemos ejemplos de comunidades indígenas en Quintana Roo, en plena selva en Quintana Roo, a unas cuatro, cinco y hasta seis horas de Chetumal y de Cancún a unas siete horas, donde muchas veces no tienen computadores. Y son también ejemplos de sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque han logrado un proceso educativo basado en el mejoramiento de sus condiciones de vida, donde el trabajo colaborativo no es solamente entre ellos, sino que han generado un proceso de trabajo colaborativo con otros actores, tanto de la región como del país y a nivel internacional. Y ese contacto a nivel internacional les ha llevado a aprender un segundo idioma, que es el inglés. Conocemos de varias experiencias de Bolivia y de México, de comunidades apartadas, donde dominan mejor el inglés que en otras instituciones. Y allí no están diciendo, no, es que el inglés es del capitalismo, de aquello, de lo otro. No, lo necesitan para poder tener contacto con el mundo, para poder hacer proyectos colaborativos. Por ejemplo, en Quintana Roo, organizan una expedición cada cierto número de meses a Chetumal para interactuar con una computadora y poderse comunicar, y poder comunicar los proyectos que están haciendo con otros países, en preescolar, primaria y secundaria. Entonces, en el enfoque socioformativo, tenemos claro de que hay que abordar problemas con colaboración, y que nos tenemos que valer de los recursos que se tengan. Y si se tiene la tecnología, pues hay que usarla como un medio, pero para resolver problemas. Por ejemplo, aquí en esta planeación, el profesor está utilizando las redes sociales, pero para contribuir a resolver un problema. Yo creo que tiene mucho impacto que un grupo de estudiantes de sexto, a través de las redes sociales, esté presentando infografías sobre posibles soluciones al impase que hay. Eso es un ejemplo muy grande para los políticos. Que muchas veces se la pasan perdiendo el tiempo en discusiones sin profundidad y nada de propuestas concretas. El que tú entres a Facebook y que veas una infografía de un estudiante de sexto con propuestas concretas para llegar a un acuerdo de paz después del triunfo del no en el previsito. Eso te da una señal, te da un mensaje. Eso te hace tener más conciencia. Y eso también es un llamado a atención a los políticos. Y por supuesto a los medios de comunicación. Entonces, en el enfoque socioformativo, no hay ningún inconveniente en utilizar la tecnología, si es para resolver problemas del contexto. Ahora bien, si tú me dices ciberdependencia, eso sería un problema del contexto. Entonces, trabajamos con los mismos estudiantes en resolver ese problema del contexto. Si tú me dices ciberbullying, ese es un problema del contexto. Entonces, también trabajamos con los estudiantes en resolver el problema del ciberbullying. Es que tenemos un gran problema por el sexting. Ok, ese también es un problema del contexto. Con los mismos estudiantes en una asignatura concreta, abordemos ese problema. Esa es la posición del enfoque socioformativo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a quienes participaron y, por supuesto, al doctor Sergio Tobón por compartirnos su conocimiento. Bienvenido siempre y gracias por aceptar esta importante invitación. Gracias. 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 Gracias.